Es un gran honor para mí poder estar compartiendo virtualmente esta ocasión tan especial. Quiero invitarlos a seguir adelante, a continuar soñando, pues el querer triunfar y desear llegar alto es la clave del éxito. Cuando yo me gradué de bachiller estaba fascinada por la física, todavía no estoy. Me encantaba la idea de poder utilizar una ecuación matemática para predecir cómo se comporta la naturaleza. Hice mi carrera de física en la Universidad de los Andes y después cuando terminé decidí venir a los Estados Unidos a hacer un doctorado en átomos fríos, aprender física cuántica, física atómica, una manera muy bonita de sumavizar el mensaje que quiero transmitirles hoy. Es compartirles un poema de Bertolt Brecht que lo aprendí mientras estaba en el colegio. En realidad me lo enseñó la directora del colegio, la profesora Elena Cano Nieto. El poema dice así. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan muchos días y son muy buenos. Hay hombres que luchan muchos años y son mucho mejores. Pero hay otros que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Así que hoy, bachilleres por Colombia, los invito a ser imprescindibles. Felicitaciones. Yo sé que tienen un futuro brillante en sus manos. Jóvenes bachilleres de Colombia, es un honor y un placer para mí saludarlos y felicitarlos en este día tan especial. Así como ustedes están ahora, donde apenas están comenzando a construir sus sueños, donde aún no imaginan todo lo que van a lograr. Así estaba yo hace unos años al final de mi colegio. Jamás me imaginé a dónde iba a estar en este momento y todos los caminos que habría de recorrer en estos pocos años. Por experiencia propia les digo. Para lograr lo que queremos, para estudiar lo que queremos, no se necesita dinero. Yo, viniendo de una familia de escasos recursos económicos, en un pequeño pueblo del norte del Tolima, tuve la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades del país, de Latinoamérica, de Europa y del mundo. Finalmente, este año, tuve la fortuna de tener una plaza de profesor en el MIT, una de las posiciones más ambiciosas a la que un científico puede aspirar. Mis mejores deseos en esta nueva etapa de su vida, los invito a que trabajen duro por lo que quieren, a que sigan estudiando, a que persigan sus sueños, sus metas y nunca le pongan límites a sus ambiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!